y os está saludando. Y estas mujeres ocupando el centro delante del Museo Marco, parte de la performance, son una muestra de lo que vamos a presentar. Y esto es Vigo Cultura. Esto es una parte tan importante del desarrollo cultural de la ciudad de Vigo. Esto es lo que programamos porque desde el Consejo y desde el Gobierno de Vigo queremos que la cultura y los diversos rostros de la cultura ocupen su sitio. La cultura de una ciudad, la cultura de un pueblo es una forma de enraizamiento propio. Y ahí queremos estar. Ahí queremos estar, queremos ser los mismos, queremos atoparnos con las rosas raíces y queremos buscar estas formas modernas y maravillosas estudiadas para inundar y ocupar toda la Rúa del Príncipe. Desde aquí no los sacamos a ellos, ¿verdad? No, entonces, ¿por qué no es para aquí? Después. Sí, pero no los sacamos a ellos, perfectamente. Sí, pero no los sacamos,اس con las ruedas que se Olimpertense, Sí, pero ya Orleans todo está probado. Maríaилась de Estadán M situation de Palabria Medellín del Vigo. Sí, el poquete del Ciudadán, está aquí después de la provincia de Nou. María começar del Centro kein Chistán. Guadalante y la Palabria del Plpetense, y echa con las casas de la provincia paraIN nítica. Vamos a decir, Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.